Estamos en el momento crucial de nada nos detiene los lagos, y tres emprendedores que inspiran compiten por el primer lugar con los siguientes emprendimientos. Silvestre, emprendimiento fundado por Cristina Castro, que se dedica al cultivo de brotes de trigo en cabina térmica para elaborar prensados en frío. Este emprendimiento no solo es saludable, sino que se preocupa del triple impacto al formar su equipo con mujeres que viven cerca de la fábrica. Usan packaging biodegradable y reciclan sus desechos. Regenera Orgánico. Andrés Ruiz y Santiago Rojas son socios en este emprendimiento que ofrece servicios de recolección y compostaje de residuos orgánicos a hogares y empresas, y evita que entre 10 y 20 toneladas mensuales de residuos vayan a parar al relleno sanitario. Tu jabón. Pía Mansilla, fundadora de este emprendimiento, elabora jabones para el hogar, las mascotas y de uso personal a partir del reciclaje de aceite de cocina usado. Tienen una oferta laboral inclusiva en su comuna y están detrás del premio para poder mejorar las instalaciones de su fábrica, además de intervenir para poder escalar el negocio. Entre más de 320 postulantes, ellos son los finalistas del campeonato de la región de Los Lagos y vienen a competir por los 10 millones de pesos. Y sea cual sea el resultado, ellos ya se ganaron la mentoría del G100. ¡Suerte a todos! Yo soy Jennifer Valdés, coordinadora de proyectos de EPCO. Y estos son los emprendedores de Los Lagos. Este es el adio, seco para las máquinas. El adio partió en el 2000, tenía una retroexcavadora y algunos trabajos, pero con EPCO aumentó sus ventas y se compró más máquinas. Fue creciendo para tener hoy una gran flota de maquinarias. Con EPCO crecen juntos. Si se trata de electricidad, Carlos es el hombre. Carlos es de alto voltaje. No se quedó solo en la luz, pasó al montaje eléctrico y luego la ingeniería eléctrica de los proyectos de EPCO en la región de Los Lagos. EPCO es su principal cliente y desde el 2009 trabaja permanentemente con nosotros. Nada se enciende sin su ok. Marcelo empezó como pintor, pero era un emprendedor en potencia. De la pintura pasó a ser un contratista y fue adquiriendo experiencia y hoy tiene más de 100 colaboradores y da trabajo a toda su familia. Ya está tomando contratos de envergadura. Empezó el 2007 con EPCO y acá sigue con nosotros. Y este es Arturo, el gerente de EPCO en nuestra región. Ustedes partieron como emprendedores. EPCO partió como un emprendimiento y hoy nuestra misión es apoyar a los emprendedores de nuestra región. Por eso EPCO está acá, para que nada los detenga. EPCO con los emprendedores de Los Lagos. El jurado de Nada nos detiene Los Lagos está compuesto por Michelle Zenerman, Kessian y directora de la consultora Esh. Me voy a fijar esta vez en cómo estas empresas pueden inspirar a otras empresas también, a otros emprendedores, a que tengan ganas de sumarse a este camino y que logremos que finalmente Chile sea un país de muchos emprendedores, independiente de donde vienes, independiente de donde estés y que se logre inspirar y contagiar a otros. Que vayan con todo, con todas las ganas. Esto es algo súper lindo, una muy buena oportunidad independiente de lo que pase. Hay mucho apoyo del G100 posterior a esto y que nunca pierdan las ganas. Y emprender finalmente se trata de eso, de seguir siempre. Arturo Schwerter, gerente de obra de EPCO. Es súper relevante que cumplan sus sueños, que este camino pidan ayuda y en eso estamos. Importante que los emprendedores tengan una buena idea de negocio y que generen un triple impacto en su entorno. Yo creo que eso es lo más relevante. Catalina Suet, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Megacentro. Espero poder ser certera en la opinión y en la evaluación. Poder conocer profundamente los emprendimientos de cada uno. Que lo pasen bien, que muestren su pasión por lo que están haciendo y lo que quieren convencer. Y nada, vamos que se puede. ¿Qué espero yo de los emprendedores cuando presentan su pitch? Espero que haya pasión, que sean capaces de a lo mejor no contarnos perfectamente en un pitch de qué se trata su emprendimiento, pero que sí sean capaces de traspasar la energía que tienen para hacer lo que están haciendo. ¿Cuál es el problema que están atacando? ¿Cuál es la solución que están atacando? Crean siempre en sus proyectos, con toda la energía, con todas las ganas. Vamos que pudimos, como dijo Abraham Montoya de Antofagasta. Hola, soy Fernando Lavín y te invito a ser parte del Centro de Innovación de Megacentro en la Región de los Lagos. Hoy conversaremos con dos miembros de Regenero Orgánico, finalistas del concurso Nada nos detiene los Lagos. Les presento a Andrés Ruiz y Santiago Rojas. Cuéntenme, ¿qué es Regenero Orgánico? Regenero Orgánico es una empresa B certificada que tiene como propósito terminar con el envío de residuos orgánicos a relleno sanitario y compostarlo a nuestra planta autorizada. Quiero invitar a ustedes y a otros emprendedores que cuiden el medio ambiente a usar este centro de innovación de forma gratuita, porque Megacentro, en su compromiso como empresa B, quiere apoyar a los emprendedores que dan soluciones concretas a los problemas de la región de los Lagos. Vamos a conocer la bodega que Megacentro es el bar en este mismo centro. Esta es la bodega que les vamos a entregar. Cuéntame un poco, ¿para qué van a usar la bodega? Aquí vamos a guardar todos los sustratos que obtenemos a partir de los residuos orgánicos de nuestros clientes. Como saben, esta bodega la tienen por un año gratis. Quiero invitar a todos los emprendedores y emprendedoras de la región de los Lagos a que aprovechemos las oportunidades que empresas grandes como Megacentro nos dan a los que estamos partiendo. ¡Nada nos detiene! ¡Nada nos detiene! ¡Nada nos detiene! ¡Nada nos detiene! Van a tener muchísimo apoyo de aquí en adelante, así que de verdad, por favor, eso, incorpórenlo y sépanlo. Van a tener acompañamiento en mentoría, seis meses, también van a tener un apoyo de la Red Megacentro. centro que tienen ya por ser finalista una oficina y o una mini bodega por un año a disposición de ustedes así que para que la disfruten las instalaciones de verdad de verdad son todos ganadores ganadoras ya así que eso es súper importante que esté súper interiorizado esta decisión nos costó muchísimo 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 fue muy difícil son tres emprendimientos espectaculares a todos nos encantaron quedamos alucinados con todos nos gustó muchísimo y los elementos porque elegimos el ganador que elegimos son algunas cosas que nos parecieron clave pero en general esto era un muy peleado temas que fueron bien relevantes fue tema que había un impacto sobre el medio ambiente que había mucho potencial en el crecimiento que era un proyecto muy inspirador y muy innovador y esas fueron las cosas más clave sobre todo lo de innovación que nos hizo tomar la decisión que tomamos así que sin ponerlos más nerviosos voy a decir quién ha ganado lo voy a invertir para desarrollar un dossier donde podamos como tener todo lo que es la producción muy detallada y y queremos además implementar como el crm para poder hacer como un servicio al cliente un poquito más hacer un seguimiento y trabajar en nuestros clientes de más directamente uff imagínate es lo que necesitamos para pegar nuestro salto y poder empezar a reciclar más del doble lo que ya estamos haciendo así que sería un sueño y perfecto también el momento y el timing para recibir este premio yo creo no estaría muy 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 feliz y sobre todo también por lo que hacemos porque podríamos aumentar nuestro impacto que es lo que más nos mueve entonces ojalá ganemos maravilla feliz porque es un impulso obviamente hay recursos que hemos involucrado pero ya ya también un reconocimiento que es un proyecto importante y bueno que haría con el premio es instalar equipa un taller para sacar la resolución sanitaria y aumentar muchísimo la producción hola bienvenidos a valor pyme punto cl un lugar dedicado a todas las pymes de chile para que se capaciten digitalicen ya accedan a nuevas oportunidades de negocio un ecosistema construido con el mejor equipo de expertos y especialistas hoy te quiero presentar las chalas gratuitas si somos miles los que hemos participado en las chalas gratuitas de valor pyme punto cl y sabes por qué quiere formalizar tu pyme quieres mejorar la gestión de tu negocio o marketing digital o transformación digital en valor pyme punto cl tenemos un amplio calendario de chalas gratuitas y 100% online desarrollada de la mano de expertos que abordan temas de interés para sus emprendimientos fácil simple para todos en valor pyme punto cl encontrarás la ayuda online que necesitas inscríbete en todas las actividades que sean de tu interés valor pyme punto cl para que los emprendedores nada los detenga cristina cristina Muchas, muchas felicitaciones Muchas gracias, la verdad es que como dijiste Me siento una ganadora desde que estoy en esta final Tremendos competidores Sentía la buena vibra, todos en la misma frecuencia Así que además feliz de este premio Y le vamos a sacar el jugo a la mentoría Muchas gracias, muchas gracias A los que no ganaron esta oportunidad Les queremos decir que tienen tremendos proyectos Y yo lo único que les quiero decir Digamos es que la oportunidad que tienen ustedes De mirar su proyecto de medioambiental ¿No es cierto? O de reciclaje Es enorme Y sentimos que su mirada todavía está muy encasillada En algo como muy específico Y que tienen todo un mundo Entonces la mentoría efectivamente Los va a ayudar muchísimo Y en el caso tuyo Pia También nos da la impresión que Tú tienes un discurso sobre un proyecto Que es maravilloso Pero que de verdad Tienes un proyecto mucho más grande Que todavía no eres capaz de verbalizarlo Y luego nosotros nos vamos a preocupar de decírselos Nos los vamos a decir ahora Porque esa es parte del trabajo de la mentoría Así es que aprovechen mucho la mentoría Ustedes dos ya ganaron un millón de pesos Cada uno también Más la mentoría del G100 Y un mentor por Chile Que lo aprovechen Y en el caso de ustedes ¿No es cierto? Soy silvestre Que aprovechen también mucho este tema Creemos que hay una oportunidad De ser un gran emprendimiento Que deje por detrás A muchas marcas que están hoy día ¿No es cierto? Tomando un mercado Y con todo el tema saludable que hay detrás A mí todavía me pasan cosas en el cerebro En verdad Cada uno de sus emprendimientos Tiene mucho potencial Viene el alma Que exista gente como ustedes Que tengan ganas de movilizarnos Por este planeta Por este medio ambiente Por el que somos parte Que ya estamos un poco atrasados Y que tenemos ya un daño Así que se les felicita Y que motiven a muchos más Porque necesitamos Todos son tremendos Los tres emprendimientos Nos costó mucho tomar la decisión Aprovechen las mentorías Porque yo creo que ahí El crecimiento puede ser exponencial Y que nada los detenga chicos Suerte Muchas gracias Bien Un poco más tranquila Ya pasó la tensión Hay que ir a celebrar Y no Muy contenta Muy agradecida Creo que Postulé sin saber A lo que estaba postulando Y se siente Un tremendo respaldo detrás Así que Eso Cuando uno Ha tenido que Como avanzar Casi que punta y codo Y bien solo Por el mundo Se agradece un montón Y yo creo que Ese es el espíritu Y cuando además Te están diciendo Que nada te detiene Te identifica tanto Que creo que es como Hay que seguir El camino amarillo Es como una cosa así Como que hay que buscar Y atreverse Y si Y si no les va bien En una primera instancia Seguir intentando Cuando se abra Cualquier oportunidad Nada nos detiene Bravo Bravo Vos Muy드�ety Arriveder Esta gala Se te imagino Que todo Aquil